Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Paide. Buenas noches, Diana. Un miércoles muy lluvioso, señores, que hemos tenido en todo el territorio nacional. Pero a nosotros nos está yendo bien con el clima, a pesar de la lluviecita que ha caído, porque las cosas en Estados Unidos sí que están serias. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero hoy, además, tenemos de plato fuerte aquí a Monchicapricho para recordar esos merengues que nos enamoraron a todos. Y escuchar uno inédito que hoy vamos, está promocionando Monchicapricho y vamos a bailar en el día de hoy. Hoy es miércoles, ya mitad de semana. Vamos a irnos preparando para este fin de semana. Claro, también vamos a ver qué nos trae Gabriela Reginato en el día de hoy con esos platos sabrosísimos. Y además, aquí se va a hablar de fisiculturismo, pero en mujeres. Fisiculturismo en mujeres con una campeona internacional que va a estar con nosotros aquí en el estudio. Sí, definitivamente que sí. Bueno, como tú decías, Diana, en el día de hoy, hay una situación, vamos a sentarnos, que se está viviendo en el oeste de la Florida, en los Estados Unidos, producto de un huracán, quizás el más fuerte. Sí, el más potente. El huracán Michael, que tocó tierra hoy a la una y media de la tarde. Su ojo a través de Panama City, la zona que es conocida como México Beach. Y es ya, según han podido constatar los organismos que hacen el monitoreo de los huracanes, el Centro Nacional de Huracanes, el más potente que ha tocado el territorio continental de los Estados Unidos, incluso más que Katrina, en el último siglo. Llegó convertido en huracán categoría 4 y ya se ha ido adentrando en territorio norteamericano, ha ido perdiendo fuerza, pero esas primeras horas en las que tocó tierra en Panama City fueron devastadoras. Todavía no se puede medir el alcance de lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el día de hoy, en esa parte, sobre todo de la Florida. Y bueno, ya según vayan pasando las horas, se conocerá la dimensión de esta tragedia. Pero las primeras imágenes que circulan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, le dan a ustedes una idea de lo que allí ha pasado. Se han visto inundaciones enormes, techos volando por los aires, edificios destruidos, bueno, devastación total. Ahí vemos parte de las imágenes y como tú dices, hay que esperar el paso de las horas para que haya un levantamiento acerca de la información y de los estragos que ha causado, no solamente desde el punto de vista de las vidas humanas, sino también desde el punto de vista de las infraestructuras en esa parte del oeste de la Florida. Muy lamentable, ya la temporada ciclónica está a punto de terminar. En el próximo mes, a finales del mes de noviembre, vamos a esperar que no haya pérdidas humanas, que es lo más importante, y que el plan de contingencia funcione. Así mismo. Bueno, es atípico y es algo de lo que están reseñando los medios en los Estados Unidos, que ya han entrado octubre, o sea, hoy es 10 de octubre, llegue un huracán de esa magnitud y todo esto es efecto del cambio climático que ha ido extendiendo la temporada ciclónica. Generalmente los huracanes más fuertes, tanto en Estados Unidos como en la zona del Caribe, llegaban entre agosto y septiembre, esa era como la época neurálgica, pero ahora se sigue extendiendo la temporada ciclónica y miren ustedes como un 10 de octubre llega un huracán categoría 4 a las costas de los Estados Unidos. Los techos volando por los aires, siendo desprendidos por los fuertes vientos que estaban a 200 kilómetros por hora ya en tierra, que se supone que, como tú dices, se reduzca un poco más. En un país donde su presidente niega que el cambio climático exista. A pesar de que los premios Nobel ahora fueron los que hablaron en principio del cambio climático.